¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos hoy a Punta Ballena. Punta Ballena es uno de los lugares más pintorescos de la costa uruguaya. Está en el departamento de Maldonado a 123 kilómetros de la ciudad de Montevideo y a 10 o 11 kilómetros más o menos de Punta del Este. Es realmente hermoso. Mirá lo que es la vista de Punta Ballena. Acá estamos en un mirador donde podemos apreciar este lugar tan precioso. ¿Sabes por qué se llama Punta Ballena? Porque de lejos parece el lomo de una ballena. Así que vení con nosotros. Disfrutalo con nosotros. Punta Ballena En el momento que llegas a Punta Ballena es el mirador Juan Díaz de Solís. Desde donde en un ángulo de 360 grados podés disfrutar de la vista de la playa, el mar y bosques que se presentan en un espectáculo de belleza incomparable. Desde allí también podés divisar los cerros que coronan Piriápolis, las playas que se suceden hasta la famosa rinconada de Portezuelo, a los mismos pies de Punta Ballena. En la zona oeste sobre la playa El Chiringo se encuentran las grutas de Punta Ballena, que es a donde nos dirigimos ahora. Son formaciones de cavernas excavadas por la acción de las aguas y el tiempo. La más conocida de ellas fue hace años utilizada con fines turísticos y se emplazaba en el lugar una muy concurrida discoteca. Hoy en día se está trabajando para devolverle su aspecto natural. Amigos queridos, ¿sabés dónde estamos ahora? En la playa de las grutas en Punta Ballena. Una playa divina, la verdad que es un sueño, un oleaje tremendo. Te voy a mostrar una cosa. Cuando vos veas que la arena está más alta que el mar o en este caso es agua oceánica, presta atención porque es profundo. O sea, das un pasito y ya te hundís. Así que si sos medio inestable con el tema de natación, pongo a entrar con precaución. Por eso aquí tenemos un cartel de los guardavidas que es peligro, ¿verdad? Y bueno, entonces ahora acompáñame. Te voy a mostrar por qué se llama la playa de las grutas aquí en el balneario de Punta Ballena. Vení conmigo. Una cosa que sucede cada vez que nosotros venimos a estas playas es que nos encontramos con estos huevos. Y todos pensamos que son huevos de tortuga. O sea, verás que está cerradito. Pero en realidad una veterinaria amiga me dijo que no son huevos de tortuga, sino que son huevos de caracoles. Cuando vos tengas la oportunidad que vengas a pasear aquí a estas playas, observala así, contra luz, y vas a ver que realmente, no sé si la podemos divisar ahí, está llenito de caracoles. No hay ninguna tortuga. ¿Se puede ver? Así que... Ahí están en el fondo. Esta es una nueva cosa que aprendimos. Mirá la cantidad de huevos de caracol que hay acá. Están dispersos por toda la costa de Maldonado, Rocha, principalmente las costas de Maldonado. Acá estamos entrando a las grutas de la playa de las grutas. Vení, vení. Acá dentro de la gruta, en los años 80, había un bar. Era como un pavo. Entonces, bueno, había tragos, había cerveza, pero en realidad la prefectura los cerró porque había excesos, o sea que pasaba mucho más allá de lo que sería un bar común. Y ahí se puede ver, no hay mucha luz, y en realidad los cercaron para que no pudiéramos pasar. Pero yo veo mucho más allá que un... Quien sabe qué cosas se harían acá que por ese motivo los cerraron. Y vení, acompáñame que vamos a ir a las piscinas de las grutas y a una mini playa que podría ser una playa personal. Vení conmigo. Una cosa que también me llama la atención de estas playas es que acá no hay arena. Acá son como mini piedritas. ¿Ves? Son piedritas. No hay ni arena blanca, ni arena dorada, ni arena amarronada, como en diferentes playas. Son piedritas. Son piedritas. Música 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 natural. En las zonas golpean, las llenas de agua, se desmontan. Es una piscina natural que nos queda acá. ¿Seguimos? Mirá, acá desde otro ángulo se puede ver perfectamente la piscina natural. Hermosa. La verdad que si no has venido por esta playa de las grutas, en Punta Ballena, te recomiendo que vengas. Yo la verdad que no la conocía. No, 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 no. . ¡Gracias! Recorriendo las paredes de piedra y riscos se encuentran otras más pequeñas que también son dignas de visitar. Es conocida la existencia de una gruta que para acceder a ella es necesario sumergirse en las aguas. Antiguamente y aún en la actualidad, estas grutas se utilizan para resguardo de los pescadores que frecuentan el lugar. No observar la puesta del sol desde este lugar es sencillamente imperdonable. Se accede a la ruta panorámica desde la misma ruta intervalnearia. Así eran las grutas hace 55 años atrás. Una piscina espectacular en un lugar paradisíaco. Estas piscinas se abrieron el 24 de diciembre del año 1968 con la presencia del presidente uruguayo, embajadores y extranjeros que a posterior replicaron la obra en sus países. Las piscinas duraron cuatro años de gran éxito turístico y en 1972 fueron demolidas. Bueno amigos, ahora sí, estamos saliendo de la playa de las grutas en Punta Ballena y nos vamos a dirigir en este momento a una arboleda que dice que es un lugar espectacular y es un mirador hacia Punta del Este. Así que vamos a descubrirlo juntos. Vení con nosotros por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!